Para Miguel Kigan, de parte de Ezebonino, cantante de la fiesta y toda la gente que hace programa sintonía por FM Líder 107.7 de Saladillo, les dejamos un abrazo grande, gracias por difundir nuestra música y a escuchar lo nuevo de Jonathan Alejandro. Tomemos Fernet, el FT con la fiesta está espectacular.